Todos los días Beatriz se convierte en Hada Inmóvil en La Habana. Está a punto de recibirse de abogada, pero prefiere las propinas de los turistas. Yo no tengo pena decir que estudié Derecho y no lo quiero ejercer. La razón es simple. En Cuba Beatriz gana más convirtiéndose en estatua viviente que defendiendo la ley y el orden. Como abogado en un bufete no voy a ganar ni la mitad de lo que gano ahora mismo, siendo estatua viviente en la calle. José Antonio tomó una decisión similar. Enfermero ganaba una veintena de dólares por mes. Pero colgó su bata blanca y ahora conduce un bicitaxi para poder darle de comer a sus cuatro hijos. En un día yo puedo ganar lo mismo que gano un enfermero por mes. El sistema socialista garantiza acceso universal y gratuito a educación y salud. El Estado emplea el 70% de los 5 millones de trabajadores. La desocupación es casi inexistente. Pero el salario promedio difícilmente supera los 30 dólares por mes. Y aunque cada cubano recibe algunos alimentos subsidiados, el salario no alcanza. Así, muchos profesionales emigran. Y los que se quedan se suman al floreciente sector turístico como meseros, taxistas o alquilando cuartos. Medio millón de cubanos trabaja por su cuenta y su salario cuadruplica el estatal. No, no fue una decisión fácil. Me costó trabajo. Lo pensé, lo pensé. También tenía alguna alternativa para poder seguir manteniendo mi familia. Entre tanto, las matrículas universitarias descienden. En 2015, la isla tenía casi cuatro veces menos inscriptos que en 2010. Un cambio más bien drástico, pero que muchos cubanos, como Beatriz, consideran necesario. Gracias. Gracias. Gracias.